¡Suscríbete! 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 Verínas. Yo quiero estar contigo, cuando te vayas viva yo te sigo Hagamos travesuras, ven y quítate conmigo Yo quiero estar contigo, cuando te vayas viva yo te sigo Olvídate mejor, ven y escápate conmigo Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Yo quiero estar contigo, cuando te vayas viva yo te sigo Hagamos travesuras, ven y quítate conmigo Yo quiero estar contigo, cuando te vayas viva yo te sigo Olvídate mejor, ven y escápate conmigo Que no olvides de lo que sucedió Y que laลera te va a dar Si no me quiero estar contigo, cuando te vayas viva yo te sigo Y haga mucha besura, me esquírate conmigo Busca conmigo, cuando me duele a mi lado yo te sigo Y cuídate de todo, escápate conmigo Dile, 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 dile Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedo gustando, ay me quedo gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedo gustando, ay me quedo gustando